No acepto vuestro poder No acepto vuestro poder El que me diga el derecho a una vida libre Que respeta a mis mares y a hombres Que despide la naturaleza De la que fomo parte No acepto vuestro poder Porque las cartas de la servidumbre Adentro vuestro poder Se puede aceptar mi infelicidad Soy capaz de ser indivinido Y acepto vuestro poder Porque soy vivo para morir En vueltas todas las guerras Y el chiquito es chocés Y el chiquito es chocés